Consejos para el uso del ascensor en el contexto del coronavirus A partir de los hechos de público conocimiento del COVID-19, coronavirus, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, es necesario tomar los recaudos para evitar el contagio. Te compartimos consejos del uso común del ascensor en los edificios como medidas de prevención. Para realizar viajes en ascensor, se recomienda viajar solo, o que no se ocupe más del 30% de la superficie de la cabina. Para tener cierta distancia entre las personas, en el caso de que la cabina sea pequeña, se aconseja viajar individualmente, para evitar coincidir con otras personas en un pequeño espacio. Si el edificio tiene escalera, elija viajar por ese medio. Hay que extremar las medidas de limpieza con geles desinfectantes en zonas como la puerta del ascensor y la botonera de la cabina, varias veces al día. Limpiar los pisos interiores y exteriores, sobre todo en planta baja. Después de cada viaje se recomienda el lavado de manos, o uso del alcohol en gel al 70%. También se recomienda no tocarse la cara inmediatamente al saber del ascensor, sino higienizarse correctamente las manos antes. Por último, es necesario suspender momentáneamente el uso de los espacios comunes, y suspender las reuniones de los propietarios hasta que se supere la pandemia. Gracias por ver este video. Te invito a ver otros videos que también te pueden interesar. Si has aprendido algo nuevo hoy, te invito a suscribirte, comparte y dale like.